Es un momento bastante triste para toda la familia, la familia más cercana y la familia triste también, porque lejos de sus calidades como líder del partido están las calidades humanas que en él se concentraron. Fue un hombre que fue maestro hasta el último momento de sus días y no tenía límite para entregar todo su conocimiento. Seguía igualmente preocupado por los más pobres, por los problemas de la democracia, por el Perú, por América Latina, por el mundo. Para nosotros es un momento inmensamente triste, como digo, y especialmente para la familia García Nores, porque él tenía una relación muy cercana con mi suegro. Él, cuando volvieron deportados de Chile con mi suegro, fue a la casa de la madre de mi suegra a pedir la mano de mi suegra. Ese era el nivel de relación que teníamos con don Armando. Para nosotros es casi, casi como un abuelo, para mis hijos. Y se comportó como tal durante toda la vida. Por eso es el enorme pesar en forma de todos mis hijos y en el mío propio. Además de lo que significa para el partido de Prista y para el Perú, un hombre que se mantuvo fiel a sus ideas durante el largo de toda su vida, luchó incansablemente, puso por delante siempre los objetivos del Perú y del partido sobre cualquier propuesta personal que tuviera de éxito. Dejó por completo de lado ninguna apetencia personal y se entregó a lo que él creía que era su religión, su fe, que era el Perú.